Vamos a comenzar con la preparación, ponemos un huevo en el vaso de la licuadora Luego ponemos dos cucharadas de azúcar, en este caso rubia, bueno yo lo puse rubia Un chorrito de vainilla, un poco nomás, empezamos a licuar, licuamos, licuamos y seguimos licuando Y cuando estaremos licuando agregamos la mitad de esta cerveza negra, bueno la marca de su preferencia Y seguimos licuando, licuando, licuando Lo podemos agregar desde un orificio que tienen las tapas de las licuadoras, ahí la mayoría tiene Y agregamos la mitad de este tarro de leche Y seguimos licuando, licuando Y vamos a tener estos resultados, lo agregamos en una copa, en un vaso, en lo que usted guste, en lo que usted tenga Y si desea, agregas también un poco de canela molida Si te gusta, adicional, si no, no lo agregues Y estos son los resultados, espero les guste, gracias